Es tiempo de cuaresma, es tiempo de detenernos y desacelerarnos. Es tiempo de observar quién está al costado del camino. Ese es el gesto solidario de cuaresma, por eso vinimos hasta el barrio de Liniers, al santuario de San Cayetano, para conocer su servicio social, que cada día le da de comer a centenares de personas. Su comedor, donde trabajan más de 50 colaboradores, necesita de tu ayuda. Bueno, estamos en la casa del santuario, acá funciona el servicio social del santuario San Cayetano y más precisamente estamos en el comedor, que funciona de lunes a viernes. Aquí viene mucha gente que se acerca durante estos días para poder recibir una porción de comida. Hay muchos servicios, el primero que se da a la mañana es el de desayuno, desde las 8 de la mañana y después a la tarde, a partir de las 5 y media de la tarde, se da a la cena, tratamos de dar un plato principal y dar postres siempre. Se sirven bandejas a personas en situación de calle y también servimos tuppers a familias que vienen a buscar, dependiendo de la cantidad de familia y haciendo el trámite en acción social antes, viene acá y se lleva su comida para su casa. Acá nosotros hacemos variado, hacemos milanesa, hacemos albóndiga, hacemos pastel de papa. Casi el año pasado todos los días era algo distinto. Y gracias al gesto, que ya en alguna otra oportunidad hemos recibido, se puede sostener todo lo que es el desgaste edilicio, que es un montón. Hay que pensar que el año pasado se sirvieron 104.000 porciones y eso hace que, bueno, que tanto los anafes como el horno, la misma instalación de gas, todo lo que es el mantenimiento de este salón donde se cocina durante todo el año, incluso los feriados, también en otros momentos como para la cena de Navidad, bueno, tiene un desgaste muy grande de insumos y de cosas y bueno, y también se va desgastando todo lo que tiene que ver con la cocina. Y es muy importante porque da mucho, mucho amor, podemos nosotros los que servimos tratar de ayudar con todo lo que la gente aporta porque el comedor está abierto hace muchísimos años y todo lo que se da en el comedor es todo fruto de la gente, de la colaboración de la gente. Creo que Dios nos impulsa a venir a cocinar, venimos a veces temprano, yo a veces se arrancarán a las nueve y hasta las ocho y media estoy cocinando. Otros grupos vienen más tarde a veces, pero se trabaja, se las ingenia. Es Dios el que nos maneja todo, nosotros ponemos las manos y Dios el que nos guía. Esto arranca a la mañana temprano ya con el desayuno, se utilizan también los baños, que eso gracias al gesto se puede poner en valor. Lo mismo las duchas, hay una escuela primaria, hay educación no formal, hay escuela para adultos. También tenemos el área de orientación y capacitación laboral, que es muy importante en estos tiempos donde hay plataformas informáticas y accesos que para la gente humilde son muy difíciles, como poder tener un currículum, poder tener acceso a un mail, o lo que es el manejo del teléfono, aunque nos sorprenda, hay muchísima gente que no tiene acceso a un celular, o a lo que es internet también, hay cursos de panadería, cursos de pastelería, ahí también se la prepara a las personas para que puedan asistir a enfermos y de esa manera tener una manera de conseguir trabajo. Un servidor primordialmente lo que hace es tratar de ayudar al otro sin esperar nada, servir al que menos tiene y tratar de que el que menos tiene sienta la calidez que nosotros le demostramos desde acá y tratamos siempre de ser empáticos y de ponernos en el lugar del otro. La cuaresma bien vivida tiene la mirada puesta en el volver a Dios, pero también en el volver al hermano que tanto lo necesita. Y poder compartir un poquito de lo que uno hace con el que menos tiene es el mejor regalo que podemos tener en cuaresma. Estamos lejos de la ley de la selva, no queremos el sálvese quien pueda, lo que queremos, y que es lo que dijo Jesús, es poder ayudar al que más lo necesita porque en el fondo lo estamos haciendo por él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!